Ya llegó el mes de diciembre y el año viejo se va y Pago Express les desea feliz año y navidad Es una empresa araucana de recaudo y mucho más Palotos y pagos confiables recibimos en el ar Pago Express, Pago Express, les desea felicidad Pago Express, Pago Express, les desea felicidad Felices fiestas y feliz año nuevo les desea la familia de Pago Express Y la gobernación de Arauca no sustentó los proyectos donde se invertirían los 25 mil millones de pesos del endeudamiento solicitado por la administración Por esta razón cinco de los diputados dieron su voto negativo Los cinco diputados que votaron negativo el proyecto de endeudamiento por 25 mil millones de pesos para el sector salud de esta región del país Argumentaron que la gobernación de Araucano justificó si tiene los proyectos en planeación Nosotros en el primer debate que es el tema de presentación del proyecto le dimos positivo Y le dimos positivo porque es la presentación, es una iniciativa que tiene que ver precisamente con algo tan importante como es el tema de la salud Que todos los araucanos conocemos esta realidad Y frente a eso hicimos unos requerimientos de ley que le pedimos al secretario Donde nos demostrara los certificados, nos demostrara los proyectos de donde se iba a invertir, para que se iba a invertir Y lo más importante que una vez se hiciera trámite en segundo debate Pues que quedara en la ordenanza precisamente estipulado estos recursos Porque de hecho así lo pide la norma Y desafortunadamente una vez llegamos al segundo debate Como ustedes lo pueden corroborar Desafortunadamente no existieron estos soportes No hay claridad, no están los proyectos como tal Y por lo tanto decidimos No darle continuidad o nuestro apoyo a este proyecto del empréstito Para el diputado Carlos Hernández la ley es clara y exige que se puede endeudar siempre y cuando existan los proyectos Que la ley es clara y pide que se defina con destinaciones, con proyectos Para que se van a hacer estos empréstitos Que si bien es cierto el secretario hace un pronunciamiento en el primer debate Donde dice que quede grabado que 7 mil millones son para la UCI del Sarare Que 4 mil millones es para la compra de equipos biomédicos Y que 14 mil millones es para el San Vicente en el tema del ajuste fiscal Y ahí es donde entra el tema de la suspicacia Si eso es tan claro por qué Tres cosas fundamentales Por qué no están los proyectos como tal Que sustenten esta iniciativa Cierto, porque como le digo En su esencia una vez la expuso el señor gobernador En la rendición de cuentas en Craonorte Pues claro que queríamos darle trámite De ser cierto que íbamos a solucionar un tema tan fundamental como es la salud Como son nuestros hospitales Que realmente necesitamos que sean autosuficientes Que funcionen para bien Pero cuando llegamos al debate Estos requerimientos no existen Entonces ante eso Y ante la negativa De quedar específico en la ordenanza Pues desafortunadamente tuvimos que decirle que no a este empréstito Los cinco diputados que votaron negativo el empréstito Solicitaron a la Secretaría de Planeación Departamental Que le certifique si existen los proyectos A tal punto que hoy precisamente estamos radicando un documento Solicitando si en planeación a la fecha Existen estos proyectos radicados Que muy seguramente la contestación es clara Nos van a decir que no Entonces esa es la realidad Si queremos avanzar Es importante Pero hay que hacerlo de manera muy seria Muy respetuosa con nuestra sociedad Nosotros no podemos estar endeudando el departamento Para después decir que no alcanzó Que se perdieron los recursos O que tuvieron otras destinaciones En ese orden de ideas Tuvimos que votar negativamente No se quiso ser claro en esto Y por lo tanto Muy seguramente en el tercer debate Va a suceder lo mismo La votación en la Asamblea Departamental Se realizó voto nominal Porque la verdad Quisimos que se hiciera el voto nominal No quisimos aplicar una ley de bancadas Para que no se diga O sea, para que no esté diciendo Que constriñamos la voluntad de cada diputado Yo le soy sincero Hubo un pronunciamiento por parte del señor El honorable representante de Neiro Donde invitaba a no votar Esta iniciativa Pero créanme, se lo digo con todo respeto Y de frente a la sociedad A nuestra sociedad araucana Que sencillamente voté negativo Porque no vi las condiciones Y las garantías para esta inversión Para solicitar este crédito Y menos en este momento Por el que estamos pasando Entonces Muy seguramente si vamos a tener que Lo hablábamos con los demás diputados Vamos a trabajar el tema De ley de bancadas El otro año Y en ese orden de ideas Pues tendremos que ponernos de acuerdo Para tomar una posición clara Del Partido Liberal Los diputados del Departamento de Arauca Que votaron negativo El endeudamiento Esperan respuesta Por parte de la Secretaría De Planeación Departamental Música 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 ¡Gracias!